Mire, me encuentro con niña Clio Tilde. Un placer enorme de saludarla. ¿Cómo ha estado niña Clio Tilde? Pues bien, mucho gusto, Nahum, de tenerlo nuevamente aquí en mi humilde hogar. Muchas gracias, porque usted siempre es un amigo del tiempo y siempre se recuerda de nosotros de venirnos a visitar. Y ahora lo tenemos aquí. Es un placer tenerlo y le damos la bienvenida. Ojalá que nunca se olvide de nosotros, de este pueblo, que usted tiene tanto, tanto tiempo de conocer y ha recorrido muchos lugares turísticos de este lugar. Bienvenido, Nahum. Muchas gracias. O sea que el mochilero 1413 hoy conversa con niña Clio Tilde. Fíjese que estoy aquí en Sensempi, un lugar muy bonito, ¿verdad? Con gran historia. Hay reliquias mayas, hay reliquias españolas. Y está de fiesta, ¿verdad? Así es, Nahum. Ya mañana tenemos, desde el 25, estamos, inició la novena a la Virgen, con el rosario de la gloria a las 4 de la mañana. Las personas de todas las comunidades vienen a rezar el rosario de la Virgen y en la noche tenemos, pues, la Santa Eucaristía con distintos sacerdotes. Han venido sacerdotes de Santa Rosa, de la parroquia de Corquín, y a todos lados han venido. Y entonces nosotros nos sentimos más que felices, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos nuestro párroco que aquí va a permanecer y tenemos la fe que ya Sensempi va a ir cambiando en todos los aspectos. O sea que ya hay sacerdote permanente aquí en este lugar, ¿verdad? Todo en la iglesia. Exactamente, tenemos como párroco al sacerdote José Amilcar Lara, pues, es un sacerdote que es nacido en San Francisco Cones y creció aquí en el municipio de Sensente porque sus padres se trasladaron para acá, para Sensente. Aquí sus estudios en la Escuela Francisco Morazán, pues, nuestra escuela ha sido muy famosa, ha dado muchas personas valiosas. Este municipio ha tenido muchas personalidades muy valiosas. Lo único que no se han dado a conocer. Qué interesante, niña Cliotilde. Fíjense, amigos del Mochilero 1413, que en este lugar han nacido sacerdotes generales y, sobre todo, aquí nació un presidente que se llamó José María Medina, ¿verdad? Exactamente, Anaú. José María Medina fue un gran presidente y eso nadie lo ha reconocido y es nativo de aquí de Sensente porque donde él nació la casa todavía permanece ahí, tal vez con otros dueños, ¿verdad? pero queda en la calle principal. En la calle principal queda esa casa y entonces ahí donde era la oficina de Ondutel. Precisamente ahí en la esquina de donde era Ondutel, ahí está la casa donde él nació. Es un país que no se reconoce en los valores ni en los municipios. Y fíjense que los restos de ese expresidente, que por cierto gobernó varios periodos, ¿verdad?, en Honduras, se encuentran en Santa Rosa de Copán. Qué bonito sería que en algún acto protocolario se pudiera hacer un permiso y traer los restos, exhumarlos y hacerle un monumento aquí, ¿verdad?, como hay un monumento aquí en el parque, ¿verdad? Exactamente, sería un placer para todos los habitantes de ese municipio traer los restos, ¿verdad?, pero había que hacer muchos trámites y averiguar bien. Si, bueno, yo no sé dónde está, pero si ustedes dicen que están en Santa Rosa de Copán, pues sería, ¿verdad?, hablar con las máximas autoridades si ellos permitirían eso. Así como están otros ahí enterrados en el templo, pues sería bueno que ese hijo de ese siente fuera enterrado aquí también, porque ahí está enterrado el general Toro. ¿El general Toro? El general Toro está enterrado ahí en... ¿Ese era otro? Sí, era un general. Y ahí está también enterrada dentro del templo, que ahí está la lápida, doña Jerónima Castejón, la que era dueña de este municipio, y ella lo donó. Y fíjese que doña Jerónima Castejón era familiar de ese presidente, porque también lleva el apellido. Exactamente, eran familia, y entonces sería, como les digo, un placer y una felicidad para todo el municipio, no solo para el casco urbano, no que para todo el municipio, tiene los restos de él aquí también. Pero estamos hablando también de otro general, Carvajal, ¿verdad? Ah, sí. El coronel Danilo Carvajal Molina, que tanto hizo por Sancendi, que en su nombre le pusieron al instituto, Danilo Carvajal Molina. Entonces sería un honor también que todas esas personalidades, pero bueno, los padres de él todavía estaban vivos cuando él murió, cuando lo masacraron allá por la frontera de El Salvador, que fueron enterrados en jardines de Pazuyapa, en Teuflalpa, allá están enterrados los papás también. Mire, qué orgullo ser del occidente de Honduras y conocer un poco de la historia que en algunos lugares, y mucha gente no lo conoce, ¿verdad? Y esto, pues vale la pena sentirse orgulloso del lugar donde uno vive, ¿verdad? Exactamente. Nos sentimos orgullosos. En mi persona me siento orgullosa de haber nacido aquí. No nací aquí, ¿verdad? Nací en un caserillo apartado de Sancendi, pero mi mayor parte le he vivido aquí. Aquí han crecido mis hijos. Aquí fueron al kinder, a la escuela, se prepararon el colegio. Pues ha sido un gusto. Ha sido un gusto para toda la familia. Y ahí estamos, y estamos para servir, y más hoy que estamos contentos, como vuelvo a recalcar, tenemos alcalde nuevo, tenemos sacerdote que ya es consagrado como parroquia en todo el municipio, que pertenece a Sancendi y Lucerna. Entonces sería un honor, como me dice mi amigo inolvidable, mi amigo de hace mucho tiempo, Nau, que siempre tiene el acuerdo de venirnos a visitar. Tenemos muchos lugares turísticos aquí en Sancendi. Ahorita me cuenta que va para la Piedra Sonadora. Pues vamos a hablar eso con el alcalde que acaba de reiniciar su periodo, a ver si hacemos un lugar turístico allí. Sería muy bonito para que los demás lugares, municipios cercanos, vengan a reacraerse allí, a recrearse a ese lugar que es desconocido. Y fíjense que quiero contarles de que la Piedra Sonadora pues tiene su propia historia. E inclusive me contaban de que en una oportunidad vinieron norteamericanos a verla. Otra gente pues tuvo la... esa iniciativa de explotarla, pero no lograron. Eso quiere decir que tal vez tiene algún impacto. Exactamente. Cuando yo estaba muy pequeña la piedra estaba en un bordito y la piedra se logró a lo más parejo de allí, de esa propiedad, aunque la propiedad es privada, verdad, pero ni un... ni una autoridad, ningún alcalde ha hecho nada por lo... por lo turístico aquí. Está la Piedra Sonadora, está la Ciénaga, está... otros lugares bonitos como el Marquetado, donde estaba una casa de piedra, la destruyeron, pero hay muchos testicios allí coloniales y sería bueno que se diera a conocer. Y algo interesante es de que siempre Sensenti mantiene lo que es el ritmo, verdad, de lo que es la cultura, verdad, aparte de la tecnología, verdad, especialmente porque en algunos pueblos ya vienen infraestructuras, casas grandes, y aquí no vemos la gente típica y folclónica, sobre todo en este lugar, verdad. Exactamente, son muy raras las casas que nosotros nombramos, verdad, que son más o menos de... de ricos, decimos nosotros, porque ya les ponen otra clase de... de material, las hacen de nuevos materiales y nosotros vivimos así como... así como era más antes casas coloniales, porque es lo bonito de un pueblo así como Tomalá, otros lados, que hay casas de teja, casas de adobe, bien bonitas, más frescas y todo, pero... Fíjense, amigos y amigas que les gusta ver los contenidos del mochilero 1413, este es un pueblito muy lindo, muy bonito, y sobre todo pues se lo caracteriza ese árbol, verdad, un árbol que es como un insigne para todos los defensores. Exactamente, Nahum, ese árbol usted sabe que usted ha venido pues y ahora estaba bien florecido hasta por el canal de 16 y lo pasaron una fotografía donde estaba bien floreadito, pero no es de todos los años que va a florear, eso es cada cuatro o cinco años que él florece bien bonito y todos los todos los habitantes de este municipio tenemos expectativas cuando es sobre ella porque decimos este año va a ser de buena cosecha. Este año va a florear el feigo. Sí, ya han floreado ha estado ya y entonces tenemos la fe en Dios que con nuestras creencias verdad va hoy este año va a ser de abundante cosecha y es lo que esperamos de nuestro Padre Eterno que Dios nos bendiga y nos proteja. Y miren amigos y amigas que interesante cuando el ceibo es plan de sus flores es algo de suerte nos dicen aquí los amigos de Sensenti hay buenas cosechas hay buena suerte buenos angullos ¿verdad? exactamente así es y lo más bonito que tiene frente del templo católico que es esas reliquias bueno yo solamente tengo sesenta y seis años pero mis abuelos mi madre y todos los señores que que vivieron aquellos tiempos ellos sabían bien la historia de este municipio que cuando estaban haciendo el templo que hace más de 500 años sembraron también los españoles ese ceibo y entonces ni el ceibo florece ni el templo florece porque si ustedes vinieran les hago la invitación a todos los que los que me van a escuchar o me ven que ven a visitar el templo está muy lindo bien restaurado y se celebra en el mes de febrero el día de la virgen de candelaria si así es es el nombre que lleva nuestra parroquia la parroquia nuestra señora de candelaria los invitamos a todos que nos visiten de mañana para allá porque van a haber muchos actos religiosos muchos actos allá en el en el campo de la feria está muy bonito los invitamos a los municipios cercanos que nos vengan a visitar mañana está la entrada de candelas y pasado mañana a las 4 de la mañana gran arborada para todos los que nos quieran visitar pues estamos a sus órdenes los esperamos con los brazos abiertos bueno muchas gracias y como dice como yo conozco Honduras conozco Sensenti y hoy conozco también la historia de Doña Cleotilde que hoy muy amablemente nos ha atendido y mire bendecido Sensenti viene un cura permanente y tanta historia así que desde este rinconcito del occidente de Honduras les invitamos a que conozcan Sensenti que significa espiga de maíz el mochilero 1413 que Gracias.